Yeah, Orta García, Lutec, nos fuimos con otro reggae cell, soy yo tú, prendo el bluetooth y paso la señal, porque esto es Bay Family, es así, es así. Bay Family Lo hago por ti, sueno por ti, fuera de este mundo, como E.T. F.E. hace que mi ser se lasguille con el E.O.S. Y acá está el país like that, en un cien por ciento en mi caminar, como no, si ando con mi manda mal, como no, si en la tierra oye pasará, como no, pero su palabra nunca, no correcto. Demostrando que mi conexión tiene efecto, es la cobertura de la isla área metro, con U.S.A. completo. It's like that, it's like that, it's like family. It's like that, it's like that, it's like that, it's like family. It's like that, yeah, it's like family. Family, 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 family. Lo que pasa es que este es el Femex, subió la familia de la fe. Redimido contraatacando, suban el volumen que la vamos montando, yeah, con palabras sazonando. La familia de la fe es el Femex, y marido. Lo que creen sin ver, it's like, wow. Pichón, saca tu cola que estás equivocado. Lutec, repréndelo con tu reguesao, que con mi puño de la fe le doy knockout. Ya yo lo sabía, ya yo lo sabía, Remix by Rudel con Gorta García. No te desenfoques que nos vamos en nuestra vía, music by Lutec por si no sabías, papá. Esto no es imagen o letra baratata, esta es la parte que se quedaron dos atrás. Ahora es que el mensaje establece cauta, estamos adelante pa'. It's like that, 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 faith family, faith family, faith family. It's like that, 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 faith family, faith family. La familia es la family, Rude, redimido, university. Sencillo como ABC, trayéndole invisible a la reality. Es así, combinación de primera clase, brillando más que un lujoso diamante Es así, es que no hay nadie como él Es así, ya te lo dije que la gloria es de él Es Cristo, rocking como biblia, increíble, visible, siendo invencible, creíble y a los dioses temible No hay nadie igual a él, es que no hay nadie You know Yeah, te lo dije, que esto iba a cruzar los satélites Faith Family, primera clase, el antesala, coming soon Lutex, Orta García, Rudel, de Relivido, por allá del equipo invencible, exterminador, coming soon Oye Lutex, suavecito con la máquina y el tiempo, que nos fuimos bien lejos en esta Llegamos pa' quedarnos My Life, My Story Call Me Soon 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 Gracias.